Hoy día para ser chef de alta cocina se necesita mucha dedicación, mucho saber, mucha constancia, una buena preocupación por los alimentos, saberlos trabajar y tener mucho mimo con ellos. Y por supuesto, dedicación no exclusiva, pero que casi casi. Se necesita constancia, dedicación, exclusividad casi, los días festivos más todavía, cuando la gente se divierte, tú tienes que estar ahí para que los demás puedan comer bien, que es lo que hay, es lo que hay que hacer, dedicación casi exclusiva. Pues hoy hemos sorprendido a los invitados con un plato sencillo, pero a la vez muy atractivo. Son unas patatas viajeras que nuestra empresa Paradores las inventó en el año 2002 y llevamos 14 años con ellas, de Parador en Parador y tienen muchísima aceptación. Una máquina, digamos, cortada en lámina y con una máquina especial que se llama mandolina y con un bacalao. Y luego después les hemos hecho un soufflé de chocolate y café, que les ha encantado también. Bueno, trabajando en Parador llevamos 44 años ya, ya uno va siendo un poco mayor. Sí, siempre he estado en la cocina. Empecé con 16 años, recién cumplidos, y bueno, pues tenemos ya 60 hechos, o sea que 44 años llevamos ahí. Exclusivamente en Paradores, no he trabajado en ningún otro sitio más que en Paradores. Para mí Paradores es mi segunda casa, por no decir la primera, porque estoy más tiempo en el Parador que en casa. No, aquí en Santillana llevo 26 años. Anteriormente estuve en Canarias, en la isla de la Gomera. Anteriormente estuve en Serderri Católico, un pueblecito de Zaragoza. Anteriormente estuve en la Sedurgel, un pueblito de Lleida. Allí nació mi primera hija. Y anteriormente estuve en Fuente D, precisamente de aquí. Anteriormente estuve en Villafranca del Bierzo, en Ávila, Segovia. Bueno, 13 Paradores he estado. Es importante estar satisfecho con uno mismo para poder trabajar, y sobre todo en el Parador, y sobre todo en una profesión donde se necesita tanta dedicación y tanta exclusividad. Hay que estar contento con uno mismo, si no, malamente lo puede uno llevar.